¿Qué es el sentido común? Donde se establece una disputa entre el pensamiento autónomo y el pensamiento del poder. Sabemos que el poder es tan poderoso y en esto lo que hace es dispara un sentido común hacia los que están consumiendo eso, dando una comunicación compartida y estableciendo una opinión, que no porque sea una opinión quiere decir que sea inofensiva, porque muchas veces el rechazo y el odio están mascarados de lo que es el sentido común, las opiniones y muchas veces también de lo que son las buenas intenciones. Entonces nosotros lo que buscamos a través de esto es que las personas que asistieron a este taller que tengan una mirada crítica hacia todo esto. Todo relacionado a la sexualidad. Establecemos la diferencia en que una cosa es pensar el pensamiento autónomo y otra cosa es ser pensado, que son dos cosas totalmente diferentes. Y queríamos que las personas piensen sobre cuestiones que muchas veces somos pensados y largamos opiniones y estamos ofendiendo a la otra persona.